Este mensaje me lo entregó desde el día 11 de junio, solo que hasta hoy lo he podido grabar. Sé que será de bendición para sus vidas y a seguirse apercibiendo. Voy a hacer una oración, como siempre, para poner este mensaje en manos del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, mi Dios amado, trae esa convicción, Señor. Espíritu Santo de Dios, muévete en este mensaje, Señor. Que no haya ningún obstáculo, Señor, para que tus hijos, Señor, para mí, escuchen este mensaje, Señor. Y se aperciban de estos tiempos en que estamos viviendo, mi Dios. Te lo pido, Padre. Tú eres el único que puede hacer llegar este mensaje al corazón de tus hijos, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de tu Hijo amado, Jesucristo, reconociendo delante de tu maravillosa presencia que Jesucristo vino al mundo en carne para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, Jesucristo, por dar tu vida por nosotros. Gracias, Padre nuestro. Gracias por tu creación. Por todo lo que has creado, Padre, tan maravilloso que es, Señor. Oh, bendito Rey de gloria. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Como siempre, toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas. El Señor Jesucristo vino nuevamente a mí. Él venía cubierto en un manto de su luz. Es maravilloso poderlo ver, aunque no su rostro, porque está lleno de su luz. Él me tomó de la mano y me llevó rápidamente al reino de los cielos. Llegamos hacia un lugar que está en el reino de los cielos y estábamos observando hacia la tierra. Y me dijo el Señor, sin mí la tierra no es nada. Él miraba fijamente hacia la tierra y dijo, Ahora, hay una conmoción de planetas que se mueve de un lado al otro. Y me dijo, mira, yo estaba observando una grande radiación del sol. Vienen girando de una manera diferente. Vienen atropellándose entre uno y otro. Pronto van a venir a la tierra. Se van a sentir terremotos más fuertes por causa de esa conmoción de planetas. He aquí yo dije que limpio mi era, dijo el Señor. Y mi era va a ser reducida a casi nada, porque muchos andan diciendo que yo no existo, que yo no soy real. Muchos juegan con mis profecías y juegan con mi palabra. Muchos anuncian mis profecías diciendo que yo se las di cuando yo no se las di. Ellos toman las profecías de mis verdaderos siervos y las vuelven a sacar. Y dicen que yo se las di y son unos blasfemos mentirosos. Yo no hablo por bocas mentirosas, dijo el Señor. He aquí yo extiendo mi mano mucho más allá y desato mi fuego consumidor hasta el oriente, hasta el poniente. Y se llevarán una gran sorpresa. Hay cuando los vean venir, sí que se van a aterrar las naciones todas y comenzarán a brillar los planetas que vienen. De tal manera que los sucesos que comenzarán a pasar serán tan palpables que muchos se aterrarán. Tienen solamente un corto tiempo para definirse a quién van a seguir, si a Satanás o a mí, dijo el Padre. Hay de aquel que no esté bien conmigo, se va a aterrar. Desde allá nadie los puede detener. Vienen huyendo, me dijo el Señor. Hay cuando los vean venir. Cristo viene, dicen las gentes. Apresúrense, iglesia. Cristo viene, dicen las gentes. Ya no hay pueblo que llore. Ya no hay pueblo que sufra. Ya no hay nadie que busque. Todos se han olvidado del evangelismo. Todos se han olvidado de mis hijos, dijo el Señor. Unos van de aquí para allá y otros de allá para acá. Van huyendo de la muerte. No tienen temor de la muerte, sino de lo que viene después de la muerte. Porque la muerte trae el Hades, trae el infierno con ella. Hay de los que vienen. Hay de los que vienen. Sí que se van a aterrar las naciones todas. Los voy a consumir con mi fuego consumidor. Los voy a arrastrar yo mismo de un lado hacia otro. Los voy a sacudir yo mismo para que sientan lo que yo he sentido. Cuando vengo a buscar a mis hijos de un lado hacia otro y no me han escuchado y no me han querido venir. No han querido venir a mí. Hay de aquellos que buscan a Satanás para sus orgías, para hacer sus pactos con él. Hay de esos hechiceros y hechiceras. Los voy a tomar por sorpresa. Mi fuego consumidor los quebrantará. Se quemarán, dijo el Señor. De pronto se quemarán esos hechiceros y algunos explotarán. De pronto, dijo el Señor, porque mi fuego consumidor los hará explotar. Y a los adoradores de la muerte se les llegó su hora. Porque hay un castigo eterno para ellos. El Señor quiere que su iglesia se prepare. Y me dijo, fuertemente, diles que se preparen. Anuncia que Nibiru está a la puerta. Que viene ya. Que no duden que Nibiru está ya a la puerta. Dijo el Señor. Y entonces vi a Nibiru. Y el Señor me lo enseñó. Y estaba muy cerca. Yo me sorprendí y me aterré. Porque he venido siguiendo su trayectoria. Desde que lo vi por primera vez tras el sol. Voy a poner un dibujo en el video. Solo para dar una referencia. Y me dijo, diles que vengan a mí. Porque yo los perdonaré. Me dijo el Señor. ¿Acaso un hijo que le pide pan a su padre se quedará sin el pan? Por supuesto que no se quedará sin el pan. Dijo el Señor. Y me asombré cuando vi que le dio una orden a la tierra. Alíneate ahora tierra. Le dijo al planeta tierra. Alíneate al sol. Alíneate ahora Marte. Alíneate ahora. Alíneense ahora los planetas. Viene una alineación de planetas. Se van a alinear los planetas. Una conmoción de estrellas. He aquí vengo yo. Dijo el Padre nuestro. Los traeré de regreso. Dijo el Padre. Yo mismo los traeré de regreso. Dijo el Padre. Me dijo. Mira mi sierva. Muchos están infectados. Y vienen olas de mortandad muy grandes. Viene una ola de mortandad muy grande. Que se va a extender mucho más allá. Va a girar y a girar en las naciones todas. Va a confundir algunos de los científicos. No van a saber cómo atacar esa cepa. No lo pueden comprender. Se van a extender la mortandad. Y muchos de los que ahora piensan que el coronavirus no es verdad. Se van a aterrar. Porque van a ver a los cadáveres en las calles. Dijo el Señor. Muchos han dudado. Y han puesto en tela de juicio. Porque los médicos han dicho. Pero lo cierto es que las cifras que han dicho ni siquiera son las verdaderas. Las cifras que están dando solamente son suposiciones. Porque las cifras verdaderas nadie las sabe. Solo yo. Porque de todas las personas que se han infectado. Solo pocas acudieron a hacerse la prueba. Aunque así, aún así, han muerto miles de personas. Pero hay cuando vean venir la gran mortandad que se avecina con las cepas que vienen. Sí que se van a aterrar las naciones todas. Comenzarán a darle la vuelta hacia un país y hacia otro. No tendrá tiempo para nada. Dijo el Señor. De tan rápido que se va a extender la cepa. Porque cada vez será más fuerte. Dijo el Señor. No hay ninguno perfecto. El único perfecto soy yo. Y si alguno se crea perfecto. Esa será su perdición. Fuertes vientos huracanados se vecinan. ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué está pasando ahí afuera? Dicen las gentes. Se viene un tornado de pronto. No es un tornado. Entonces, ¿qué es? Pues no sé. Pero este viene demasiado rápido. Y es demasiado grande. Dicen, y es tan grande que ya no podemos hacer nada. Mira. Y se deja venir ese viento tan grande sobre de ellos. Se avecina rápidamente. Así va a pasar. Dijo el Señor. Los va a tomar desprevenidos. Porque les hablé desde mucho antes. No es un meteoro. ¿Por qué dices que no es un meteoro? Los meteoros caen muy rápido. Pero su sonido es demasiado fuerte. Como el del meteoro. Dice. Sí, pero no es meteoro. Fíjate bien lo que es. No sé lo que es. Dice. Nos están observando. Dice ese hombre. Los ovnis. Pero como que nos están observando. Sí, dice. Los ovnis. Ellos existen. Son demonios. Pero por qué nos. Por qué nos observan. Porque a nosotros. A nosotros los cristianos. No pueden tocarnos. A los hijos de Dios. Nadie los toca. Sí, nos observa. Aunque a mí no me pueden ver. A ti sí. Pero a mí no. Dice. Aunque me observen. Y como eso es. Dice. ¿Cómo es eso? Dice. Porque yo soy cristiano. Yo soy hijo del Dios viviente. Pero. ¿Por qué a mí nunca me hablaron de Cristo? Y le dice. Pues. Si quiere yo te hablo. Se lo lleva a un lugar. Y ahí mismo. Le hace. Le hace recibir al Señor Jesucristo. Lo lleva a bautizarlo. Ahí mismo. Y lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sin antes compartir el mensaje de la cruz. El arrepentimiento y conversión. Él se arrepiente de todo. Su corazón. Lo vi llorar. Oh, santo. Ese hombre lloraba. Con un verdadero. Como uno. Verdaderamente hombre arrepentido. Y ese hombre le agradece al otro. Solamente daré un poco más de tiempo a mi iglesia. Pero serán probados. Vendré con santo juicio. Dijo el Señor. Y me llevó el Señor a una montaña. La cual él ama mucho. Y me sorprendí de ver ahí al Padre. Él estaba airado. Y dijo. Yo dije que hay de aquel que viniera contra ti. Porque no lo haría contra ti. Sino contra mí. Me dijo el Padre. Y yo. Estábamos ahí. Y me dijo. Ahora el Señor Jesucristo. Yo derramé hasta la última gota de mi sangre. Mira. Me dijo. Cómo se ve la ciudad. El mundo. Y sus obligaciones. Y estábamos viendo una ciudad. Era un puerto. Las máquinas no dejaban de trabajar. Ni tampoco las gentes. Así en todas las ciudades. Pero ahí cuando traiga el juicio a las ciudades. Sí que se van a aterrar. Porque muchos de los que están ahí. Son adúlteros. Son ladrones. Máquinan mentira. Cuando venga el juicio. Me dijo el Señor. Y cuando venga el juicio. Esas máquinas van a caer encima de ellos. Lo dejaré a despojos. Porque son fornicadores. Idólatras. Hechiceros. Muchos de ellos morirán bajo los escombros. De esas máquinas. ¿Quién puso la espada por juicio en una ciudad? Lo vi de pie en el púlpito de la iglesia. Y él tomó su espada. Y me dijo. Hoy pongo mi espada nuevamente aquí. Yo el Cordero Santo. Y desde aquí proclamaré mis juicios. Y lo vi tomar la espada que es grande. Y brilla. Con un fuerte resplandor. Hermanos. Me llené de asombro. Y vi que todo oscureció. Y oí sonidos de diferentes clases. Era la espada del Señor. Que parecía recorrer nación por nación. ¿Quién puso la espada en una nación? Yo el Cordero Santo. Yo he puesto mi espada. De ciudad en ciudad. Y la llevaré a recorrer. Naciones por naciones. Porque mi espada volverá. A comenzar una y otra vez. Recorreré naciones. Y me regresaré. Si acaso fuera necesario. Si acaso no entendieras. No entendieras. Ni huyeras mi voz. Regresaré. Dijo el Señor. Hoy extenderé mi mano. Mucho más allá. Porque mi espada los alcanzará. Hasta donde huyan. Hasta donde se vayan. Y muy pronto comenzarán a ver. Los estragos de mis juicios. Porque son mis juicios. Yo mismo extiendo mi espada. De un lugar a otro. Dijo el Señor. Ay cuando lo vean venir. Sí que se van a aterrar las naciones todas. Porque lo van a pasar. Lo que va a pasar. Traerá gran quebranto a las naciones. Traerá gran mortandad a las naciones todas. Una y otra vez. Y no morirá solo el hijo. Sino también el padre. También morirá la madre. Porque así está establecido. Que muera desde el más chico. Hasta el más grande. Desde el más grande hasta el más chico. Y que no queden nada de ellos. La mortandad se avecina. Más les valiera no haberme conocido. Porque traeré gran quebranto. Porque mi justicia es justa. Voy a azotar a todas las naciones. Y vi deslaves y derrumbes. Grandes. Vi morir mucha gente. Bajo los deslaves. Muchas inundaciones nuevamente. Muchos vientos azotando las naciones. Siguen las pandemias. No se pueden detener. Van a seguir aún. Mucha gente dice que esto no es verdad. Pero se van a llevar una gran sorpresa. Cuando vean que esto es una realidad. Dijo el señor. Porque van a contaminar. Porque se van a contaminar. Y no va a haber quien las sane. Ese será mi primer juicio. Mi primer juicio dice. Porque yo soy un Dios de justicia. Ese será mi primer juicio. Porque yo soy un Dios de justicia. Oh santo. Mis juicios mayores se avecinan. Porque son mis primeros juicios mayores. Me dijo el señor. Yo dije que mis juicios mayores ya empezaron. Me dijo el señor. Yo soy el Dios de la justicia. Dijo el señor. El padre. Oh santo. Tú eres grande y poderoso. Señor. Me llevó a esa montaña nuevamente. Y desde ahí. Me dijo estas palabras. Oh santo. Regocíjate. Oh estéril. La que no daba luz. La que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada. Que los de la casada. Ha dicho Jehová. El señor. Oh santo. Santo. Y ahí estaba el padre. Padre parado. Oh santo. Estaba de pie. El padre nuestro. Tú eres grande y bueno. Señor. Te alabamos y te bendecimos. Padre de la gloria. Eres un Dios real. Eres un Dios de justicia. Eres un Dios real. Te alabamos y te bendecimos. Padre nuestro. Te exaltamos. Dios de gloria. Aleluya. Esto fue lo que me reveló el señor. Iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga. Dios te bendiga y te guarde. Iglesia de Jesucristo. Santo eres señor Jesucristo. Te alabamos señor. Gracias padre nuestro. Porque tú eres grande. Eres poderoso. Y eres real. Te alabo y te amo señor. Amén y amén. Gracias. Gracias. Gracias.